ahora estamos camino al santuario nacional lagunas de mejía más o menos para que tengan una referencia esto está a dos horas y media de arequipa el camino a lagunas de mejía es 100% asfaltado por eso te damos este tip de viaje antes de salir debe revisar la presión de tus llantas lo que nosotros recomendamos para caminos asfaltados es que tengan 30 de presión de esa manera tendrán el agarre correcto y de paso consumirás menos combustible cuando vengas al santuario nacional lagunas de mejía no te olvides de traer tu repelente estamos en el mirador escondite es el primero de los siete miradores que hay en el santuario nacional lagunas de mejía y apenas llegamos ya vimos 50 una especie que nos llamó muy rápido la atención fue la garza blanca llegamos y pensamos que era el papá y el hijito pero no son dos especies de garza distinta la garza blanca grande y la garza blanca chica el santuario nacional lagunas de mejía tiene siete miradores que tú puedes visitar caminando o también hay una ruta como esta para que puedas hacerlas si vienes en tu propio vehículo pero recuerda que siempre debes respetar el camino ahora vamos a conocer a uno de nuestros artesanos con el que tenemos un acuerdo de actividad menor el señor Adán Inacondor y él trabaja la fibra vegetal de junco entonces él tiene ya 30 años trabajando en esta fibra vegetal aquí en la zona de Islay incluso tiene una asociación y él nos ayuda en esta tarea porque porque el junco si bien es una planta natural nativa de esta zona ella invade los espejos lagunares las lagunas cada vez que hay menos agua en la época de estiaje del río tenemos menos agua y el junco comienza a crecer encima de las lagunas entonces es importante tener la labor de los artesanos porque ellos al extraer nos ayudan a limpiar estos espejos de agua y a la vez ellos pueden aprovechar y sustentar económicamente sus familias con esta fibra mi nombre es Adán Inacondor Quispe soy artesano de más de 30 años de experiencia con corto así y esto se lo seca acá y lo llevo para banco la arena ahí seca y después cuando está seco lo llevo a mi casa y ahí lo transformo en artesanía hago muebles canastas varias cosas el mueble que está en el santuario de la oficina de interpretación yo los he hecho que vengan a visitar acá porque aquí hay una variedad de aves ahora las aves las chocas están de están donde se han ido de vacaciones porque hay harta comida en los arrozales y ahí no hay chocas y patos ahí están hay unos cuantos patos ahora pero cuando ya hay la cosecha no hay arroz full de patos estos e inclusivamente vienen hasta vienen parihuanas de de la sierra de otros lugares y esa es una atracción grande de acá del santuario estamos en la parte más 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 sur del santuario esta es la desembocadura del río tambo vas a venir por el camino que ya está marcado si quieres en tu vehículo no te salgas el camino lo vas a dejar en la zona de allá y luego puedes venir caminando este lugar es importantísimo y creo que es el lugar más mágico de todo el santuario porque es donde se junta el agua dulce del río tambo lo van a ver allá con el mar el lugar exacto donde se juntan los dos y este encuentro es el que brinda las condiciones para que gran cantidad de especies endémicas es decir que son propias del lugar y gran cantidad de especies de aves migratorias puedan estar aquí mira la cantidad de aquí en la desembocadura del río vamos a poder ver varias especies residentes por ejemplo enfrente de nosotros tenemos a la gaviota peruana y gaviotas dominicanas podemos ver la peruana distinguible por ese color medio cenizo y las gaviotas dominicanas tienen este color blanco en la cabeza y las alas negras dependiendo del estadio van a cambiar un poco estos colores más al fondo vamos a tener a la gran cantidad de pelícanos peruanos esta especie sí es endémica de nuestro país y está en peligro de extinción bueno en esta zona que es la boca del río tambo de verdad que es espectacular estamos aprendiendo un poco sobre gaviotas y hay cuatro tipos de gaviotas juntas tenemos la capucha gris la gris la peruana y la dominicana y la dominicana y todas están juntas y bañándose ven esas pequeñitas son las gaviotas de franklin ellas vienen volando desde canadá cuando comienza a hacer frío en esa zona empiezan su migración hasta chile pero qué están haciendo acá en el santuario ellos están haciendo una escala el santuario nacional lagutas de mejilla tiene unos 8 kilómetros de playa y son 8 kilómetros de playa que están protegidas es decir no se debe entrar con vehículos no se debe entrar caminando porque porque las especies que dependen de este lugar para poder vivir también anidan acá como ven hemos encontrado unos huevos de una especie a la que le dicen los hostreros y si se dan cuenta los huevos también tienen un color que se alimentiza con el ambiente entonces cuando entres no los vas a ver por eso la recomendación es primero que no te salgas del camino el camino que ya está delimitado y en segundo lugar si uno va a salir del camino tiene que hacerlo acompañado de un día acabamos de ver algo hermoso es una mamá de desambulledor mayor que le está dando de comer a su cría entonces ella se zambulle y luego sale como un pescadito en la boca y se lo da de comer en la boquita en el perú hay muy pero muy poquitos humedales por eso es que tenemos que cuidar este que es el mejor conservado de toda la zona sur de nuestro país si este humedal desaparece las más de 200 especies de aves que dependen del para vivir también desaparecería por eso es tan importante este lugar puedes venir a visitarlo con un guía local o también puedes hacerlo tú solo con toda la información que te van a dar los amigos del CERNAMP en el centro de interpretación pero recuerda siempre debes hacerlo por las rutas ya establecidas bueno y si vienes al santuario nacional lagunas de mejía lo que te recomendamos es que aproveches tu visita para quedarte un poquito más por ejemplo puedes aprovechar las playas hermosas que están cerca a solo 5 minutos del santuario está esta playa que se llama médanos en la que te permiten acampar no 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 Gracias por ver el video.